Ritmo Cuando camino por sus senderos veo pasar A una bolsita de peronero que lindo está Cuando camino por sus senderos veo pasar A una bolsita de peronero que lindo está Cuando quisiera tenerla aquí a esa bolsita que lindo está Cuando quisiera tenerla aquí a esa bolsita que lindo está A una bolsita de peronero que lindo está Ay, cochalita, tu piel morena me tiene loco, me tiene atado, voy junto a ti Ay, cochalita, tu piel morena me tiene loco, me tiene atado, voy junto a ti Cuando quisiera tenerla aquí una casita para vivir Con una bolsita de peronero que lindo está Cuando quisiera tenerla aquí una casita para vivir Con una bolsita de peronero que lindo está Ay, cochalita, tu piel morena me tiene loco, me tiene atado, voy junto a ti Ay, cochalita, tu piel morena me tiene atado, voy junto a ti Ay, cochalita, tu piel morena me tiene loco, me tiene atado, voy junto a ti Cuando quisiera tenerla aquí una casita para vivir Una cosita de carnelita que vi pasar Como quisiera tener aquí Una casita para vivir Una cosita de carnelita que vi pasar Una cosita de carnelita que vi pasar Una cosita de carnelita que vi pasar